Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¡Salud! Delicioso el cafecito, delicioso. ¿Gustan? ¿Gustan? Nadie tiene la vida comprada. Todo, absolutamente todo, se acaba en un abrir y cerrar de ojos y sin que te des cuenta. Así que, no grites, no ofendas, no juzgues, no humilles. Sé noble, íntegro, sincero. Llora, ríe, salta, disfruta, ama. Pero, sobre todo, sé tú mismo. Si te llegas a caer, levántate, levántate y sigue adelante. Nunca debes de olvidar que, vayas a donde vayas, tus huellas quedarán siempre impresas. No te detengas. Sé, sé fuerte, fuerte en la vida, pues sólo así lograrás salir adelante.